Condiciones de lluvias y chubascos acompañados de actividad eléctrica se estarán presentando en las próximas horas en el territorio nacional debido al ingreso de un sistema de baja presión según informó la Comisión Permanente de Contingencia COPECO. La última información que tenemos de parte de lo que es metrología y el sistema de temprano de COPECO que está analizando el posible ingreso de un sistema de baja presión para las próximas horas es cuando estará generando lluvias en todo el territorio nacional y lo que estaría marcando prácticamente ya lo que es la salida de la canícula y entrando a la temporada que nos estaría generando más lluvias como son los meses de agosto, finales de agosto, el mes de septiembre y el mes de octubre. Por lo que COPECO recomienda a la población estar en alerta ante las condiciones inestables que prevalecerán en casi todo el territorio nacional. Por lo cual la población pues tiene que estar en constante comunicación con las alcaldías locales, con los gobiernos locales y también con las regionales de COPECO para que podamos nosotros a través de ellos alertar a la población y tomar las medidas necesarias para evitar la pérdida de vidas humanas y la pérdida de los bienes materiales. Las precipitaciones serán más notables en horas de la tarde y noche en la zona norte, insular y occidente del país, donde se espera que las condiciones mejoren a mediados de la presente semana. Para 11 Noticias, Iris Urbina.